hola bienvenidos a mi canal de youtube hoy quería hacer un pequeño repaso por ubuntu 12.10 efectivamente la versión no es nueva ya tiene unos meses con nosotros pero si es la más reciente como veis esto es el escritorio de ubuntu se llama unity de esto con un panel a la izquierda con las aplicaciones la carpeta personal donde podemos ver nuestros archivos y demás y con atajo a las cargas los documentos a las imágenes con el botón derecho navegador web en este caso yo uso chromium que es la versión libre de google chrome viene con firefox pero youtube viene con firefox pero yo uso chromium sobre todo para las extensiones que utilizo como podéis ver vamos a abrir aquí una nueva pestañita las extensiones como veis pues google drive todo esto o algunas de estas para buscar los servicios de google también no por nada es una opción personal es muy buen navegador firefox pero también lo es chromium con sus extensiones además es la versión libre y con todas las características de google chrome pero libre y lo adquirido cerramos de todas maneras hoy lo que quería hacer es centrarme en el menú de inicio de ubuntu y todas sus posibilidades que tiene como está integrada las búsquedas y los recursos de internet con el escritorio de ubuntu pues vamos a verlo vamos a aportar el menú de inicio o la pelota de ubuntu como digo yo pulsamos y aquí ya tenemos se abre en grande porque yo tengo hecho en grande para que se vea bien porque como tengo una tele un poquito grande pues para que lo vea bien todo lo que pone pero se puede hacer más pequeño vamos a ver que se puede hacer más pequeñito bueno aplicaciones las más recientes los últimos archivos consultados y bueno esta es una lente de usemos linux que ahora veremos lo que es y lo que son las lentes las lentes son como complementos que se acoplan al menú de inicio de ubuntu algunos vienen por defecto y otras se pueden instalar posteriormente o se activan de manera automática más tarde en este caso es la lente desde el menú de inicio que es la casita en la segunda parte vamos a ver la lente de aplicaciones aquí las tenéis que son las recientes las que tenemos instaladas aquí podéis ver más resultados o sugerencias aquí tenemos varias veces tenemos varias lentes más la de medicina tenemos más aplicaciones podemos incluso instalar una aplicación desde aquí vamos a ver más resultados aquí ya tenéis pues me vamos a instalar esto por ejemplo para que lo veáis derecho nos escribe un poco el tipo de aplicación que es si queremos ir al sitio web o descargarlo de manera gratuita descargamos pide la clave de administración que está ponemos cuando instalamos ubuntu al principio es la clave de nuestro usuario y ya automáticamente se nos agrega aquí y se nos está descargando es una aplicación de terminal o de consola pues para que veáis cómo se instala una aplicación ahora ubuntu 12.10 y además una aplicación pequeñita que no tarda mucho pero hay un montón de aplicaciones muy buenas gratuitas y además libres editores de fotografía como gimp para gráficos vectoriales como inescape mesas de mezclas bueno un montón de programas que hay en el centro de software y que incluso podemos consultar directamente desde el menú de inicio en la lente de aplicaciones por ejemplo vamos a ver gimp es un editor de fotografía que todavía no tenemos instalado porque es una instalación limpia esto ubuntu que todavía está instalando aplicaciones que nos sale aquí que es la altruita pulsamos el botón derecho y ya lo podemos instalar directamente este como tarda un poquito más le vamos a dejar que se instale pero no nos vamos a centrar en él continuamos con lo nuestro como veis ya se agrega ahí y ya se está instalando lo veis aquí que ya se está instalando es un editor de fotografía muy muy bueno equivalente a photoshop que es software libre y además gratuito y no como photoshop que también es bueno pero cuesta dinero entonces la siguiente lente es la lente para buscar archivos carpetas las descargas más recientes aquí si pulsamos documentos música vídeos por lo mismo en cuenta por botón derecho abrir tenemos ahorita carpeta esta siguiente lente la lente de g weaver que es g weaver es un cliente de redes sociales que vamos a verlo aquí aquí lo tenemos un segundo es que esto es talento yo creo que no me la ha puesto como yo quiero pero bueno yo creo que no sé si lo había no sé si lo he llegado a abrir del todo no así ahí estaba ahí está el cliente de redes sociales fue weaver pues con mi cuenta de twitter configurada estaba recolectando información de internet por eso bueno bueno lo que quiero decir es que esta lente de g weaver o del escritor de redes sociales g weaver se instaló automáticamente al añadir nuestra cuenta de internet en configuración del sistema cuentas en línea pues google y twitter ahí lo tenéis ahí lo tenéis se instaló automáticamente ya podemos ver los últimos twitter las respuestas las imágenes de twitter y creo que podemos marcar uno como favorito o hacerlo en red tweet o verlo en twitter como podéis comprobar ahí lo tenéis luego tenemos la lente de música perdón por el ordenador pero bueno la gráfica está un poco calentilla pero bueno ya veis que que ha cogido flescos rápidamente a la vez aquí debería haber música pero como todavía no he pasado música al ordenador porque no me ha dado tiempo pues no se muestran resultados pero se puede filtrar también resultados por los ochenta etc aquí la siguiente lente es la lente de noticias o unity news lentes en inglés para que lo podáis buscar vale como veis también estas últimas noticias además geolocalizadas se puede filtrar por el localizado por todo el mundo etc 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 worldwide vamos a ver worldwide el lenguaje podemos cambiar podemos cambiar ahí tenéis geolocated que es geolocalizado que es en español como yo soy de español pues nada ahí lo tenemos como veis todas las noticias y nada pues te pinchas en una la que sea vamos a ver de tecnología que me gusta más a mí de tecnología facebook prueba mira veis un mensaje digital de pago aquí lo podemos ver pinchamos y ahora estamos viendo el artículo completo en la web lo cerramos para que veáis está cerrado el navegador cada vez que lo abrimos la siguiente lente es de fotografía estas fotografías pertenecen a mi máquina local y además podemos hacer una vista previa con el botón derecho imprimir enviar un correo electrónico vamos a ver en la carpeta o ver vamos a verlo ahí lo tenemos y además en la lente de fotografía también podemos quitar resultados para como veis los orígenes de este equipo o picasas ahora yo creo que va a funcionar esto es es que no había marcado bien perdón esto ya es el contenido online de de picasa y lo otro es contenido local me confundo yo con la opción esa disculpadme vamos esto ya es directamente fotos en línea y también se puede hacer vista previa igual esta foto está hecha de hecho con mi teléfono móvil y está subida en picasa hoy acabo de formatear así que esta foto no está ahora mismo en el ordenador está en picasa y como veis se puede ver ya lo decía ahí que se podía ver picasa vamos a hacerlo otra vez para que lo veáis ah mira ya lo había abierto ya lo había abierto aquí en picasa como podéis comprobar pero para que os quedéis tranquilos vamos a hacerlo con otra para ver que se pueda hacer perfectamente sin ningún problema quiero decir vamos aquí y vamos a abrir es tonto que es una captura de pantalla de mi teléfono móvil que es el Galaxy Nexus aquí lo tenemos la vista previa y lo vemos en picasa automáticamente pues básicamente lo que quiero decir que habiendo muchos entornos de escritorio muy buenos a mi me gusta la unity por el menú de inicio de ubuntu y por las lentes que hemos estado viendo y quedan varias aquí podemos buscar los contactos vale aquí podemos buscar los contactos pues uno no sale porque no sale pues porque está apagado el cliente de mensajería extantánea entonces tenemos ya estamos disponibles ya estamos en línea minimizamos y ahora vamos a poner aquí contactos amigos para que veáis Rafael y aquí lo tenéis y ya estaríamos chateando con él automáticamente activamente luego nos queda la lente de radio que esta está en el sector de software también unity radio lenses que ahora están integradas con el menú de inicio la lente de los hemos Linux que es la lente de un blog que se dedica a Linux y podemos ver sus artículos no tiene más que es una página web pero viene muy bien porque habla de mi sistema operativo y nos ayuda y ahora se debería de abrir la página web aquí ya lo tenemos ahí está ya tendríamos el artículo además como lo estoy haciendo abrir y cerrar el navegador le cuesta un poquito más pero bueno lo que quiero que veáis hoy sobre todo es destacar lo que es la integración de unity de unity desktop el entorno del criterio de buntu por defecto con las búsquedas y la integración de servicios de internet que es muy importante hoy en día aquí tenemos muchos vídeos los suyos propios vídeos en línea y otras recomendaciones pueden ver más o menos así lo tenemos pues lo que sea aquí pues vamos a ver la definida y free vamos a ver este que es gratis aquí nos dice un poco la descripción la reproducimos vamos a quitar el sonido para que no moleste youtube vamos a ver este vídeo vamos a ver este vídeo ahora está un poquito porque está buscando en internet pero aquí ya lo tenéis ya el vídeo pero ahora vais a ver una cosa un poco más chula bueno, vamos a esperar para que se vea el vídeo ahí os veréis el vídeo que ya se está viendo en la página web de Youtube vamos a ver más en la misma parte de vídeo podemos escoger diferentes orígenes del vídeo Youtube, Vimeo, Dailymotion, Bing, que es el de Microsoft, para que veáis estos son los vídeos de Microsoft, de Bing y los de Vimeo que son diferentes como podéis comprobar y Dailymotion aquí tenemos una venta de la Wikipedia para buscar en la web los artículos de la Wikipedia ahí lo tenemos ponemos la Wikipedia y aquí estaría pues el recurso de la información, en este caso de Ubuntu y por último tenemos otra lente de vídeo que se llama Jet Another Video Lens que se puede encontrar en el atareado que es la diferencia de la lente de vídeo por defecto en Ubuntu esta se especializa en Internet perdón, en Youtube y esta concretamente se dedica solo a ver los vídeos de Youtube y se pueden filtrar los resultados por hoy, mañana bueno, mañana lo digo en broma hoy, esta semana por coches, educación, tecnología bueno, ahí está, ciencia y tecnología, veis podemos buscar varias cosas podemos buscar Android, por ejemplo y aquí lo tenemos Android, veis, aquí tenemos artículos vamos a ver este mismo para que lo veáis que ahora es el vídeo promocional de mi teléfono móvil de Galaxy Nexus se puede hacer vista previa con el botón derecho se puede lanzar y como se puede configurar esta lente para que se abra con Minitube que es una aplicación que podéis encontrar en el centro de software de Ubuntu y que es gratuita y libre que permite ver y descargar vídeos de Youtube que va muy bien vamos a ver aquí olvidemos el navegador pero en este caso vamos a darle al Play para que se abra con Minitube vamos a verlo como se abre aquí lo tenemos ya se ha abierto la aplicación ahora que va a dar al Play no 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 me estaba cargando ahí lo tenéis y además lo bueno es que esto es internet y no se puede hacer nada contra la lentitud de internet y menos en España como veis también se puede descargar y se estaría descargando aquí y ahora de hecho lo vamos a ver como se ha descargado completo vamos a la lente vamos a ir a la lente de vídeos ahí lo tenemos en mis vídeos ahí está vamos a estar en la carpeta para que veáis que ya está el local bueno puede ser que como estoy grabando el vídeo sea un poco más lento pero bueno no os preocupéis aquí lo tenéis lo queríais ver aquí está vale el vídeo y la grabación que estamos haciendo ahora mismo pues nada esto es todo muchas gracias por ver el vídeo perdón por los problemas de audio y por el ventilador de ordenador que se ha calentado un poquito de más y nada más un saludo y muchas gracias